Hola niños, ¿cómo están? Bueno, me alegra que estén bien. Vamos a continuar con nuestra segunda parte de textos descriptivos, en este caso el uso del adjetivo. Un saludito de las profes de castellano, bienvenidos. Como ya vimos en el video anterior sobre los textos descriptivos, describir animales, personas, lugares, objetos. Entonces vamos a describir ahora este animalito. Les tengo a continuación. Recordemos antes de eso, los adjetivos son palabras que acompañan el sustantivo. No se nos debe olvidar esa parte. Para expresar cómo es, puede ser para indicar forma o características físicas. También designan cualidades o formas de ser en carácter. Recordemos que para eso nos sirven los adjetivos. Miremos acá este animalito tan hermoso que les traigo. Es el zorro rojo. Este zorro es un animalito que más o menos está en las zonas frías, de nieve. Tenemos unos adjetivos que me definen a este animal. Miremos. ¿Cómo es el zorro? Es astuto y rápido. Es peludo y pequeño. Es rojo o naranja, más o menos tiene un color naranja. Y es un animal salvaje. Entonces vemos acá este animal tan hermoso. Aquí tenemos adjetivos. Y los podemos identificar. Mire, astuto, rápido, peludo, pequeño, naranja, salvaje. Continuemos. Muy bien, niños. Realicemos ahora el siguiente ejercicio. Como ya hemos tenido en cuenta el tema, ya hemos aprendido, entonces vamos a desarrollar. Vamos a encerrar en cada recuadro la palabra que no es un adjetivo. Este ejercicio lo podemos hacer en el cuadernito. En castellano, miremos. Tenemos estas palabras. Asustar, asustadizo, miedoso y tenebroso. Miremos qué palabra podemos encerrar, niños. Ayúdenme. Tengamos en cuenta que vamos a encerrar en cada recuadro la palabra que no, que no es un adjetivo. A ver, miremos. Tenebroso será un adjetivo. Será cómo es un lugar? Tenebroso, ¿verdad? Entonces parece que es un adjetivo. Miedoso, asustadizo y asustar. Muy bien. La palabra que no es un adjetivo es la palabra asustar porque ya hemos visto en temáticas anteriores que asustar es un verbo, una acción. Entonces vamos a encerrar la palabra asustar. Veamos el siguiente cuadrito. Delgadez, delgado, frágil y flaco. A ver, ¿qué puede ser flaco? Una persona puede ser flaco, o el flaco. ¿Qué puede ser frágil? Ah, una mariposa. Una mariposa puede ser frágil. ¿Qué es delgado? También puede ser una persona, un animal, un niño. Bueno, y delgadez. Delgadez acá será un adjetivo. Delgado, no, ¿verdad? Delgadez aquí lo podemos tomar como sustantivo. Entonces, delgadez no corresponde a este conjunto de palabras. Vamos a encerrarla. Tenemos las palabras atrever, arriesgado, atrevido y osado. Entonces, acá, ¿cuál es la palabra que no corresponde, niños? Miremos bien. ¿Cuál será? Osado es una persona que se arriesga, que se atreve, que hace las cosas sin pensar. Osado, atrevido. Es casi un sinónimo de osado. Y arriesgado, estas son palabras sinónimas. Arriesgado, atrevido y osado. Que se enfrenta a las cosas, las hace. Es muy valiente para hacerlas. Y atrever. Muy bien. Esa es la palabra que no corresponde. Atrever es un verbo. Entonces, vamos a encerrarlas y hacer esos cuadritos en el cuadernito. Muy bien. Vamos ahora a hablar sobre la concordancia entre el sustantivo y el adjetivo. ¿Qué es eso de la concordancia, niños? A ver, la concordancia es como aquello que encaja. La concordancia es que tiene que ver una cosa con la otra. ¿Sí? Concordancia entre el sustantivo y el adjetivo. Entonces, cuando yo tengo una oración y yo no veo concordancia, como que no concuerda, como que no encaja, entonces no hay concordancia. Entonces, miremos la concordancia en la siguiente oración. En un castillo encantado vivían unas princesas hermosas. Entonces, tengo unas palabras en rojo acá. Miremos. Castillo encantado. Vemos que aquí castillo es un sustantivo y encantado es el adjetivo a ese sustantivo. ¿Cómo es el castillo? Encantado. Tenemos aquí princesas hermosas. Princesas son unas niñas muy hermosas y hermosas que son lindas, bonitas. Entonces, acá tenemos el sustantivo, el nombre y ¿cómo son las princesas? Pues hermosas. Entonces, acá tenemos una oración que tiene concordancia porque el sustantivo tiene que ver con el adjetivo. Entonces, castillo encantado, princesas hermosas. Miremos. Si nos damos cuenta, debe haber concordancia entre las palabras que conforman una oración. Debe haber relación, debe coincidir la una con la otra. Yo no puedo decir un castillo encantada. No concuerda. Castillo encantado, sí, porque castillo es masculino y encantado es el adjetivo a ese masculino. Princesas hermosas. Yo no puedo decir princesa hermosas. Si no digo princesas hermosas, coincide princesas número plural con hermosas número plural, el adjetivo en plural. Veamos ahora. Castillo encantado, princesas hermosas. Vamos a entender un poquito más esto de la concordancia. Ah, miren. Castillo masculino singular uno. Encantado masculino singular uno. Princesas femenino plural varias y hermosas femenino plural varias. Ah, ya ven. Así debe haber concordancia entre género femenino masculino y número singular y plural. El sustantivo siempre debe concordar el género y el número con el adjetivo que lo acompaña. Entonces, no olvidemos. Eso es la concordancia para los niños que de pronto tenían dudas de qué es la concordancia. Cuando hablamos de concordancia al escribir, es eso. Sigamos. ¿Cuándo hay concordancia entre sustantivo y adjetivo? Cuando se habla en género entre el sustantivo y el adjetivo. Demos un ejemplo. Si el sustantivo es masculino, el adjetivo también debe estar en masculino. Veamos un ejemplo. El niño goloso. El niño goloso. Sustantivo masculino. Niño. Y su adjetivo, pues, goloso. Yo no puedo decir el niño goloso. El niño goloso. Goloso. Sustantivo masculino. Adjetivo masculino. Y vemos aquí el niño goloso que se está comiendo algo muy delicioso. Pero no para y no para de comer. Es muy goloso. Y veamos otro. Cuando tengo concordancia entre número en sustantivo y adjetivo. En número. Cuando hablo de número, me hago referencia a singular y plural. Recuerden, niños, que singular es una cosa y plural varias. Tenemos este ejemplo. ejemplo. Si el sustantivo está en plural, el número también debe estar en plural. Ejemplo, las palomas blancas. ¿Qué número es? ¿Singular o plural? Muy bien. Plural. Entonces, palomas blancas blancas. Sustantivo plural. Adjetivo plural. Aquí las palomitas blancas. Qué lindas. Miremos ahora. Vamos a escoger un adjetivo para cada sustantivo de modo que concuerde en género y en número. Veamos aquí. ¿Qué tenemos en esta imagen, niños? Sí, unas hormigas. Y las hormigas es un sustantivo que está en qué? En plural, en singular. Hormigas, plural. Muy bien. Entonces, ¿cómo son las hormigas? Laboriosas, trabajadoras. Bueno, miremos a ver. Las hormigas son trabajar, trabajar. Trabajadoras, trabajador o trabajadores. ¿Cuál es la palabra que coincide con su número las hormigas? Trabajadoras. Muy bien. Acá lo tengo en rojo. Muy bien. Esta es la palabra que coincide o concuerda con el sustantivo. Las hormigas son trabajadoras. Los niños también son trabajadores. Igual a las hormigas. Tenemos acá otra imagen. Vemos un marinerito, un marinero que se la pasa viajando por el mar en su barco. Entonces, ¿cómo es el marinero? ¿Cómo será? ¿Qué le gusta? El marinero es, es soñador. Soñadores o soñado. ¿Cuál es la palabra que coincide? Muy bien. Soñador. Es un soñador. Le gusta viajar, soñar, explorar. Ese es el marinero. Acá vemos entonces palabras que deben coincidir con lo que yo tengo en el sustantivo. El adjetivo debe coincidir. No olvidemos esa parte. Con su número y con su género femenino o masculino. Vamos ahora a leer el siguiente texto y a corregir los errores. Vamos a corregir unos errores de concordancia que podamos encontrar allí. Porque a veces solemos escribir y a veces la profe me escribe. Tienes error de concordancia. Por favor, arregla tu texto. Entonces, eso tenemos que tener mucho cuidado cuando escribamos. Que debemos usar buena coherencia. Coherencia, por favor. A veces decimos las profes de castellano. Dice, cocinar es cada vez más fácil y divertido. Ahora los niños pueden encontrar libros con recetas deliciosas en los que les enseñan a preparar todo tipo de comidas. Algunos de los postres que prefieren realizar son los pastelillos rellenos de chocolate y las galletas con pequeños pedazos de fruta. Lo único que se necesita para cocinar es una buena receta y la ayuda de un adulto responsables. A ver, como que no son obvia de algunas cosas, ¿verdad? Hay errores de concordancia en este texto. Ayúdenme a identificar algunas palabras que están mal escritas ahí. ¿Cuáles serán? Vamos a pensar un poquito ahí en compañía de papá y mamá y vamos a identificar esas palabras que no tienen coherencia con el texto. ¿Cuáles serán? A ver, miremos. Deliciosa, sí. Porque dice, ahora los niños pueden encontrar libros con recetas deliciosas. ¿Verdad que no suena bien? Hay que corregir este adjetivo, deliciosas, en los que les enseñan a preparar todo tipo de comidas. ¿Qué otra palabra encontramos? Ah, y aquí hay otra, mire. Y las galletas con pequeño, pedazos de fruta. ¿Pequeño? Pequeños. Y otra palabra que encontramos, ¿cuál será? Ah, y aquí, mire. Un adulto responsables. Adultos responsables, no, porque aquí hay un error de número. Adulto es singular. Responsables, plural, no coincide. Adultos responsables. Esos son los errores de concordancia que encontramos en ese texto. Bien. Entonces, aquí tengo las palabras que estaban mal en este texto. Deliciosa, pequeño y responsables. Tenemos que cambiarlas en ese texto. Muy bien, niños. Esa era la segunda parte de la clase de adjetivos, descripción en los textos. Entonces, espero que hayamos comprendido. Vamos a entregar un taller para poder poner en práctica estas cosas que se han enseñado. Espero que nos vaya muy bien en ese taller. Saquemos una muy buena nota. Recomendamos mucho las profes de castellano, por favor, niños, cuando desarrollen su taller. Vamos a manejar buena escritura, orden, bonita letra. Vamos a hacer las cosas pensando en lo que estamos haciendo y haciéndolo, pues, como decimos, de la mejor manera, ¿no? Si hay dibujitos, coloreamos los dibujos. Coloquemosle amor a las cositas, que así aprendemos más. Y las profes nos da mucho orgullo ver esos trabajos hermosos de los niños. Bien, muchas gracias por su atención. Nos volveremos a ver en clase de Zoom para despejar las inquietudes. Chao, mis amores, que estén bien. Un abrazo.